El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció sobre la posibilidad de que la Comisión Nacional del Agua asuma la administración de la presa del Realito, uno de los principales sistemas de abastecimiento de agua para la capital potosina. Mencionó que la prioridad es asegurar el suministro eficiente de agua para la ciudadanía, independientemente de quién esté a cargo de la infraestructura. Yo creo que lo que sea mejor para la ciudad es que llegue agua como sea. Es decir, como nosotros no tenemos ningún tipo de contacto jurídico con ACUS ni con el Realito, lo que a nosotros nos importa es tener. El alcalde explicó que la administración municipal únicamente paga por el agua que recibe, comparando la situación a la de un hogar que contrata un servicio de suministro. Hagan de cuenta, lo voy a poner en este sentido, que la ciudad es una casa y que el Realito nos abastece y yo pago por el agua que me manda. Esa es la realidad. Yo lo que quiero es que llegue el agua, lo administre quien lo administre. Si lo administra un privado, si lo administra el gobierno federal o si lo utilizamos nosotros, lo que importa es que llegue el agua. Si hay que tomar conciencia que la mitad de ese ducto se tiene que volver a hacer. Ese es mi cálculo. El Realito ha sido objeto de múltiples críticas debido a los constantes fallos en su ducto, una infraestructura construida con materiales de baja calidad, según reportó el alcalde. La mayor parte del ducto está hecho de mala calidad. Por eso se revienta a cada rato. Y entonces quien tome riendas de ese ducto creo que debe pensar en la inversión que va a costar rehacer parte del ducto. Con estas declaraciones reafirmó su compromiso de exigir que cualquier cambio en la administración del Realito se traduzca en una mejora en el suministro de agua, que representa una necesidad básica y urgente para los potosinos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.